Ataca a Peñarol por derecha aquí en la Quintana, lucha al 25, se frenan, toca el medio para el Canario, se le lleva a Tenerife, está el gol, el Canario, gol, gol, peñarol, 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 el canadol, el canario, Agustín Álvarez Martínez, gol De Peñarol, señores A los 15 minutos del segundo tiempo La empalaron para que corriera el Canario Que se la llevó ante la marca de la defensa de Torque Fue la Quintana que la puso al medio Y después se acapó de Rihuela Que le robó el diandazo, el seguro de Torque Junto al poste izquierdo La definición del gol Del goleador carbonero que hace rato largo no mojaba Se termina la sequía El Canario vuela otra vez Uno para Peñarol Cero para Torque El Canario, Agustín Álvarez Martínez El autor del gol Golazo De Cololo Duró más de la cuenta, sin duda que sí Para el Canario fue eterna Sin duda que sí Pero la racha tuvo su fin cuando más necesitaba Peñarol A su goleador Era un desastre Jugaba muy mal Peñarol Torque dominaba el partido Pero apareció Después de mucho Apareció el goleador Y definió muy bien ante la salida Primero Darín Mendy y después del arquero Gruciaga para definir fuerte cuando se barría un defensa para evitar el 1 a 0 de Peñarol Demoró, sí, pero llegó cuando más lo necesitaba No le salía nada a Peñarol Era uno de los peores partidos Estaba en borrador No tenía juego No tenía absolutamente cómo incomodarlo a Guruciaga Erró, erró y erró Torque Y Peñarol aprovechó la única que generó en el segundo tiempo La única en la que pudo poner cara al gol al Canario Álvarez Martínez Y esta vez no falló todo lo contrario La aseguró muy bien para poner a ganar a Peñarol en un partido donde estaba jugando Claramente con el viento en contra Fútbol por Carve